No sé cuándo empezó, me dijeron antes de navidades Pero estos cabrones no hicieron nada para responsabilizarse Y ahora intentan consularles, ja, dejar todos estos gobernantes Esto afecta a la gente que no entiende lo que sucede en este mundo A saber lo que se nos viene Este virus no sé cómo se hizo, no sé si fue la propia mente o la naturaleza la que intervino Pero lo que sí sé es que estos políticos no quisieron defenderlo No quisieron hacerlo todo por no perder más dinero Yo me cago en ellos, unos malentendidos, unos que no se preocuparon por el ciudadano Y ahora están aquí acobardados, detrás de la cámara refugiados Ellos tirando los dados ¿Cómo puede ser que esto suceda en esta gran era? Yo me cago en la manera de estos políticos de mierda que no entienden cómo gobernarla Y ahora la gente aterrada Por el bánico van al mercado a comprar todo el papel higiénico Y todo bueno para los pajeros y los cagones excepto para los árboles ¿Entiendes? Lo que se viene Una catástrofe que te puede dejar sin bienes Eso lo sabes pero te desentiendes Aquí todos callados esperando que suceda lo menos inesperado Y aquí sacando la más fina de las morfinas Para poder dormir en esta vida Bien tratándose estos políticos Dando todo para que la gente se recupere Y los políticos pagando A las televisiones Para dominarles La mente